Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y desde la Concejalía de Igualdad hemos querido preparar algo muy especial, no sólo para ese día, sino que se trata de un programa, como veréis, con diversas actividades durante todo el mes de marzo. Este 8 de marzo queremos recordar que somos iguales desde la raíz, que tenemos que seguir plantando la semilla día a día, que nos permita acabar con las antiguas formas sexistas y machistas de relación y de organización social que permanecen aún en la sombra o incluso a plena luz del día e impiden avances hacia la equidad. Las mujeres, este 8 de marzo, tienen que hacerse escuchar y las animo a que lleven algo lila ese día. Que todas las que quieran y pueden se unan al llamamiento de paro internacional de mujeres hecho en más de 30 países del mundo, por nuestras abuelas, por nuestras madres y hermanas, por todas esas horas que nos dedicaron y nos dedican diariamente. Os animo a participar en las diversas actividades de este mes de marzo, exposiciones, conciertos, actuaciones en la calle, obras de teatro, el poblado de la igualdad, actividad coeducativa para toda la familia. Y este 8 de marzo salgamos a manifestarnos por las mujeres y cultivemos caminos de igualdad en esa marcha que saldrá de la Plaza San Francisco, donde previamente disfrutaremos del espectáculo de un grupo de mujeres en Raiza. Para después ir hasta la Plaza de España, donde recordaremos que somos iguales desde la raíz y con la ayuda de parques y jardines plantaremos más de 300 plantas en un acto simbólico de unión y respeto. Y por la tarde, a las 7 y media en el ICUE, nos sumamos a la Plataforma Feminista 8 de marzo para defender los derechos de las mujeres. Empezamos este mismo miércoles, el día 1 de marzo, con la Universidad Popular, que inaugura una exposición del curso de fotografía Pequeñas historias, grandes mujeres. El día 2 seguimos con la Universidad Popular, que inaugura una exposición de cómic en femenino. Y una gran representación escénica, la de Frida, trazos de un mar interior. El miércoles, día 3, contamos con la colaboración de la Concejalía de Juventud, que dentro del evento que realiza todos los meses, el Urban CT, este mes van a trabajar con mujeres artistas jóvenes y podremos disfrutar de rap, graffiti. El día 8 entramos de lleno en el Día Internacional de la Mujer, con actividades durante todo el día. Después entramos en una serie de conciertos, también hechos por mujeres cantantes de esta zona, de la región de Murcia, tanto el día 8 como el día 9 como el día 10. El Soldadito de Plomo el día 8, el día 9 en Mister Wheat y el día 10 en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. El fin de semana es un fin de semana especial porque trabajaremos la coeducación en familia en la Plaza de San Francisco. El mismo día 12, el domingo, el Real Club de Regatas nos ha ofrecido una opción muy bonita, interesante, música que suena a nombre de mujer. La banda de mujeres de Sauces tocará en el Real Club de Regatas a las 12 de la mañana. El miércoles 15 de marzo tenemos una obra de teatro que aporta a la Federación de Asociaciones de Mujeres, gracias a la Asociación Cultural Algameca, Juguetes del Viento, también en el Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. Y cerramos esta magnífica unión de actividades con el encuentro del Bazar de Letras que realiza la Universidad Popular donde se entregará el premio del Certamen Literario de Relato, Microrrelato y Proesía. ¡Gracias!